El callejero salmantino suele agrupar nombres para caracterizar algún barrio de la ciudad. Engarrido están las plantas y árboles, en comuneros países latinoamericanos, están las calles de conquistadores, de rectores, incluso un barrio lleva el nombre de los alcaldes. También de inventores, aunque no tuvieran nada que ver con Salamanca, pero hay vías desubicadas tanto en su localización como en su justificación. Es el caso de la calle Valmes. Junto al Botánico y el Palacio de Congreso se encuentra una vía, reformada a modo de parque, que no encaja con la zona. Su nombre se debe al filósofo Jaime Luciano Valmes, y no encaja porque no estudió en Salamanca, sino en su ciudad natal, la Barcelona Sabic, donde también murió. Y ni siquiera está junto a las facultades de filosofía o filología, sino de ciencias. Tampoco residió en la capital del Torme, sino en Madrid, donde fundó un semanario político. ¿Por qué entonces darle el nombre de una calle de Salamanca? ¿Por qué entonces darle el nombre de Salamanca? Considerado como príncipe de la apologética moderna e impulsor de la filosofía del sentido común, Valmes forma parte del callejero por obra de alguna propuesta municipal de algún seguidor suyo en la corporación de turno, aceptada generalmente para sustituir un nombre que no se consideraba adecuado. En este caso, ocupó el lugar de la entonces calle de la Longaniza, como embuchada fue la denominación de Valmes para pasar a la historia del callejero salmantino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!